¿Qué onda gente? Bienvenidos a un nuevo video para el canal Nada mi gente, hoy les quería enseñar lo que vendría a ser Showdown Arriba de mil copas, arriba de mil cien trofeos Vamos a estar jugando, tenemos la Shelly 1070 Así que vamos a intentar subir la mil cien Para mi actualmente Shelly es el mejor brawler de Showdown No sé si les interesaría que suba un video de los mejores brawlers de Showdown Yo no juego Showdown, yo juego más que nada 3 vs 3 Pero Shelly me gusta jugar en Showdown porque es bastante divertido Y es una locura de brawler Así que nada mi gente, quería enseñarles que estamos top 4 del mundo Estamos en 56.700 trofeos y obviamente estamos top 1 de Argentina Se podría decir que soy el top 1 de Latam Porque estos 3 son de Europa, así que nada Top 1 de Latam mi gente, ven ahí Nada mi gente, este es el mapa que vamos a estar jugando No es el mejor mapa para Shelly Pero bueno, vamos a intentarlo A Shelly le benefician más los mapas que son un poco más cerrados Donde hay más estructuras Porque se puede cubrir Acá tenemos que tener cuidado con los Surge más que nada Pero nada, con el gacho yo creo que vamos a poder Meter un poquito de miedo al menos Nada mi gente, quería pedirles que si se pueden tirar un like Activar la campanita, bueno suscribirse primero y después activar la campanita Se agradece una banda, estamos subiendo video todos los días Y nada, estamos full motivados con Youtube Una vez dicho eso mi gente, vamos a partida Ok mi gente, estamos en la primera partida Tuvimos la suerte de que nos tocó una cajita Perfecto, arrancamos bien la partida Vamos a ver que onda acá abajo Siempre que juega en Showdown, gente recuerden Recuerden de, si es posible, jugar en la zona inferior del mapa Y algo que hago Este tipo se va a morir No, recuerden no confiar en una Jelly Cuerpo a cuerpo Porque claramente Va a pasar eso Claramente va a pasar eso Algo que hago yo siempre Es apenas empieza la partida Es fijarme a los Brawlers que tengo alrededor Y cuantas cajas hay en el medio Para ver si renta ir al medio Para ver si renta pelear en los primeros momentos de la partida Pero nada, eso También siempre chequeemos los Barustos Tuki Me gustaría cargar ulti Me gustaría cargar ulti También es importante tener ulti Tuki, Tuki Yo hago team básicamente Para cargar ulti Una vez que tengo ulti voy a traicionar cualquiera Este tipo no creo que se me tire No creo que sea tan No creo que sea tan Bueno, al final Al final si es tan Que gobier Dios mio La gente que hay en estas copas Pero nada Quedan 4 personitas Me voy a meter acá Porque básicamente ya tengo todo Ya tengo todo lo posible para ganar Voy a ver si puedo cargar ulti con alguno Ok El Crow me hace team Ese claramente es la sombra Me da miedo esta partida Porque Crow tiene rango No quiero que el Crow me moleste Ok Hay un Sush que tiró ahí Un gadget insano No se porque Pero bueno Claramente hay Mule Sush Me gustaría cargar Cargar ulti Así que Bien Tenemos ulti Y el Y el Call seguramente se mueve acá Bien Matamos a Call Y esto creo que sería Esto creo que sería partida No creo que se me complique A no ser que me mate No Esto es partida Voy a dejar que se maten ellos En lo posible En lo posible Ustedes no se la jueguen Mi gente En lo posible Ustedes no se la jueguen Dejen que se maten Y una vez que se matan Agarran Pum Y terminan llegándose la win Bueno Primer partidita Primer puesto Nada mal Fue Fue increíble No me hice como 4 o 5 kills Bueno 5 no Pero creo que 4 o 3 si Nada Vamos a la siguiente Ok mi gente Estamos en la segunda partida Tenemos Tenemos A una Max al lado Voy a dejar que Agarre la caja A ver si la A ver si la agarra No se va a acercar a agarrarla Ni de onda Pensé que Pensé que le iba a agarrar Y claramente lo iba a matar Pero bueno No se animó Vamos acá con la Fang Le voy a empezar a disparar Para tener más ulti que ella Que él Perdón Perdón Que él Bien Tenemos 2 cajas La Max está en la izquierda Tenemos una Amber Ojo con la Amber Porque claramente Nos agarra el rango Y nos mata Una E Vamos a salir corriendo Ese broler Nos hace hard counter Y está rotísimo Y nada Vamos a matar acá la Max Me gustaría que agarre Ulti Permiso Gracias Tenemos ulti Y ahora Mirá Ahora podría matar a la Max Pero no No me conviene Porque me puede Si yo gasto ulti ahí Me salta la Fang El Fang Hay veces Hay muchas situaciones En Shodon En que vos podés matar A uno Pero que pasa Yo mataba Y me iba a saltar Me iba a saltar el Fang Y me iba a morir Porque claramente Me salta Me tira el gache Y me mata Y iba a quedar sexto Con la partida Entonces hay veces Que hay que esperar Y ser un toque más paciente Y asegurar el cuarto puesto Que al menos Al menos quedando cuarto En mil copas Ganás Ganás Bueno acá claramente Voy a Voy a matar ahí a la Amber Lo que les digo Lo que hizo la Amber Es lo que yo podría haber hecho Intentar matar a alguien Pero que pasa Te salta el de al lado Y te vas al lobby Vamos a cargar ulti siempre Y bueno Este también murió La gente No confíen en una Shelly Muchachos No confíen en una Shelly Es absurdo Uff Una EV con ulti Que miedo que me da Traté de cargar acá Tuki Tuki Esta partida Creo yo Que ya está Literalmente ganada No Está loco este No sé que quiere Está literalmente loco Ah mi gente Estamos Estamos muy sólidos Estamos muy sólidos No sé si van entendiendo Más o menos la estrategia Pero nada Segunda partida Ganada Y no sé cuántas faltan Me acaban de Cambiar el mapa Y no me di cuenta WTF Ok mi gente Tercera partida No sé que es este mapa No lo jugué en mi vida Pero si este tipo Me quita la caja Claramente lo voy a matar Ok tenemos Un fan Una Shelly También tienen que estar atentos Arriba a la izquierda Es muy importante Estar atentos De ver quién mata a quién Para saber Con qué brawler esperarse Porque es Porque por ejemplo Si sé que hay una Shelly Voy a jugar Con más cuidado En los arbustos Y esas cosas No hay que No hay que pelear La Surge No Dije no hay que pelear La Surge Y me salta Otro Surge De al lado Me podría haber muerto Ahí Pero bueno No me morí Básicamente Porque no sé Porque este Surge Me perdonó la vida ¿Me dejas cargar El Ulti Surge? Dijo Ok Pará 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 What the fuck Dijo Ok Alto timing Boludo What the fuck Qué miedo Que me da Ok Estamos Cinco personas Este es el mapa Más raro Que vi en mi vida No entiendo nada Parece un mapa Creado por un nene Este mapa What the fuck No sé No sé Está raro Vamos a ver Qué sucede No sé No sé qué hacer Sinceramente En este mapa Estoy como Me quedo acá Voy allá Bueno vamos a hacer El Dobby 1 La Jelly Claramente Porque básicamente No nos conviene Que haya una Jelly Viva Mucha gente dice Mono no mata a Mono Pero Jelly Nos puede matar A nosotros Así que Voy a robar Ahí la Ulti Y si este tipo Me quita Que me deja la caja ¿Por qué me hace Tanto Team El Surge? Yo no confiaría Nunca en una Jelly Y yo no confiaría En el Surge Siendo Jelly O sea Básicamente No Quiere cargar Ulti Claramente Pero No sé Tengo miedo Tengo miedo Porque no me gusta confiar Pero estoy confiando demasiado ¿Por qué no tengo otra opción? Porque no lo puedo matar Desde acá Tengo que estar más cerca Bueno ya está No me pegue más Dale Porfa Estoy chiquito Bueno vamos a ver Lo que pasa Vamos a esperar Vamos a esperar Hay veces que hay que esperar Que se maten ellos Y ver qué pasa Estos pinchos acá Full molestos Ah quedan dos Edgar Bueno al menos Quedamos segundo Esta partida Si o si Voy a tratar de matar al Surge Me la había jugado muy bien Me la había jugado muy bien En un momento Dije no Perdí Pero nos terminamos Llevando a la win En el mapa más raro Y creo que solamente Queda una partida Tres partidas ganadas seguidas Estamos intactos Ok mi gente Ahora si Se puede decir Que estamos En la última partida Bueno obviamente Si la ganamos Si no la ganamos Vamos a tener que jugar Una maya Pero no Espero que no pase eso Estamos en contra De un Crow Shelly Creo que es un Carl No el que está en la izquierda La derecha Agarré esta caja Claramente No le tengo nada de miedo A Shelly Básicamente porque Ni siquiera tiene estelar Pero tiene gancheta Así que bueno Hay que tener cuidado Vamos a ver si Como confía en mi Y una vez que se acerque Pum 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 La matamos Le pegamos al Crow Y tenemos ulti Un básico y tenemos ulti Hay un Carl No me No confía en mi Porque claramente Traicioné a Shelly Esas son cosas que pasan Así que me voy a tener Que ir para la derecha El Carl termina Traicionando ahí Al compañero Al compañero Crow Me parece Una situación Bastante graciosa Pero bueno Yo estoy encerrado Porque abajo tengo un Surge A la derecha Tengo un Carl Vamos a ver si el Surge Que onda con el Surge Surge Ah ok Igual tiene 5 cajas el Surge Voy a preferir En jugar al lado del Carl Que del Surge Que el Surge no me mata Pero el Carl si Al revés El Carl no me mata Pero el Surge si Tenemos un Crow Crow creo que no sabe De mi existencia Creo que Crow No sabe de mi existencia Así que voy a jugar Un poquito con eso Y si se acerca mucho Gadget No Primero Ulti Y después Gadget Con Jerry Si pegamos la Ulti Es preferible Primero pegar la Ulti Es preferible Primero pegar la Ulti Y después el Gadget WTF Gente volando Que está pasando Que locura Salió un chino De la nada Ahí WTF Queda 5 personas Queda el Carl Queda el Surge Y el resto No se Me voy a meter acá En el medio Porque tengo 7 cajas Y no le tengo miedo A nadie El que tenga miedo A morir que no nazca Brothers Acá hay una Shelly Nadie Póngale la Shelly No tiene Ulti Muchachos Estamos en Mil Copas Bueno estamos en Me gustaría matar primero a Such Antes que el Ahí el Carl El Carl va a traicionar No no va a traicionar el Carl Qué raro Que no traiciona el Carl Ahí está Me parecía inteligente Y traicionar No sé por qué no está traicionando Y acá Ni voy a estar la Ulti Pero claramente No No hay peligro alguno Y esto sería ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¡Ah! ¡Que me falta uno! Amigo Pensé que ya había ganado ¿Te imaginás que había una Shelly ahí Y me mataba Con una Ulti en la gana? Bueno mi gente Eso sería todo Déjame en los comentarios Qué les pareció el video Con qué Brawl Les gustaría que jueguen Shodown Me gusta Shodown Pero no sé jugarlo mucho Porque claramente Para pushar no sirve Porque Subí más rápido En 3 vs 3 Pero nada mi gente Estoy a nada de llegar a las 30.000 wins En 3 vs 3 Atención eh Espero que les haya gustado el video Si pueden traerse un like Una suscripción Y activar la campanita Se agradece una banda Nos retiramos Top 4 Primero de Latam Nazi representando Y cada vez mucho más cerca De esas 60.000 Estamos muy bien Estamos muy bien Ya 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 tenemos Bastante A 1100 Y ya se va a empezar a complicar Porque vamos a tener que subir Los Brawl Que están Muy nerfeados Pero nada Sin nada más que decir Nos vemos la próxima Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!